Los salteños cuando vean personas del país vecino en el hospital Váyanse de nuestra plaza bolitas de mierda Corra la bola, nuestros rivales en el campo son personas Que lindo es verlos correr y disfrutando del deporte balompié Cuando termine el partido con mucha fraternidad Saludamos a los rivales y vamos a descansar Este tipo de estupideces hemos estado financiando Con este organismo de persecución ideológica Que ha sido el Inadi, una cueva de ñoquis Y ahora el vocero presidencial Manuel Adorni ha anunciado Que se está desmantelando así como otras instituciones Que lo único que hacen es aguantar ñoquis vagos Y destruir la cultura porque en vez de defenderla O en vez de defender la discriminación Hacen todo lo contrario Esto fue un fragmento de lo que ellos decían Recomendaciones para los periodistas Nos enseñan cómo tenemos que hablar Bueno, a este tipo de cosas se dedicaban Por eso ahora se está desmantelando Y esto no es nuevo Porque fíjense que muchas entrevistas Ha dado Milet donde prometía cerrarlo Y acá un fragmento de una de las más recientes Bueno, que es una estupidez Como todas las cosas que hace el Inadi Que además es absolutamente inútil Que no logra nada No solo eso Digamos, de vuelta Mi propuesta es eliminarlo El Inadi eliminarlo Porque se ha convertido en un instrumento De persecución ideológica Igual que el Ministerio de la Mujer Y después Hay un tema de Creen que pueden controlar Hasta cómo habla la gente A ver, si ustedes utilizan un lenguaje Que a la gente no le gusta Van y aprietan el control remoto Es decir No entiende que el que decide La calidad de un producto Es el que demanda Es decir Le falta mucha teoría del valor a esta gente Exactamente Esto es totalmente así Veamos cómo reaccionó la gente de C5N En los primeros minutos Porque después Se puso a hablar del clima Inadi afuera Estamos en comunicación telefónica Con Greta Pena Ex titular del Inadi En conversación aquí con la mañana Greta, gracias por atendernos Buen día Cómo ha caído esta noticia Reciente Con el cierre justamente De la entidad que usted Supo presidir Buen día Buen día Buen día Bueno, en principio El Inadi está creado por ley No, perdón la interrupción Juana Morín Te saluda Pero me parece importante Esto último que marcabas ¿No? El Inadi al haber sido creado por ley No se puede Cerrar Así como así Y anunciar así en una conferencia de prensa Al pasar Entiendo que será el poder judicial Entonces ¿O cuál es el procedimiento? Porque si el gobierno nacional Lo cierto es que si el gobierno nacional Tiene la voluntad de No bajarle un centavo más Al Inadi De no Poner autoridades De despedir empleados Y demás Bueno El cierre se da de todas maneras Pase o no por el Congreso ¿No? Tanto en el Inadi Como en cualquier otro lugar Vos podés bajar el nivel De las políticas públicas Bajar el presupuesto Reducir Y en ese sentido Impacta Entiendo que el Inadi Necesita Una transformación Pero que es muy importante Que el Estado cuente Porque es algo Que no puede regular el mercado Nos parece una nación más También dio una opinión Un resumen De lo que muchos pensamos Y me pareció interesante Que la escuchen Hablaba de la cantidad De empleados Que tenían Y que había crecido Porque ahora va a venir La oleada de crítica Del supuesto progreso Una entidad Que se ocupa De evitar Que haya discriminaciones ¿Sabes qué pasó? Que el Inadi Se terminó convirtiendo En un aguantadero de amigos Entonces De esta manera Se pervierten las cosas Yo creo en el Estado Creo En los institutos De discriminación No en esto Que se generó Que era Un organismo partidario Solo investigaba A los que estaban En contra del gobierno De turno Con una Mega estructura Increíble Bueno Se provoca esto Que estamos Diciendo ahora Que reiteramos Cecilia Exactamente Luis Y además la verdad Es que si uno Se pone a pensar En cuantos casos Actuó activamente Que al menos Tomaron Estado Público Y el Inadi En el último tiempo No los encuentra Pero digo Hay alguna duda Que el Inadi Era un órgano De asentamiento ideológico Que solo trataba Las cuestiones Que le parecían Al gobierno de turno En este caso Al kirchnerismo Debían tratarse Digo Como un odio Espero que se disuelva También Este organismo Del Congreso De las dos cámaras Que solo se ocupaba De las agresiones verbales De determinados políticos Cuando se trataba El oficialismo Nunca Ahora les pregunto ¿Qué les parece Esta medida? ¿Hace algo El Inadi Por la discriminación O termina produciendo El efecto contrario Y parece ya más Un meme Que algo serio? Se terminó convirtiendo En un lugar Donde gente Para nada Idónea Llegó a conceder Un cargo Y no es para Lo que estamos No es para lo que Hay que destinar El dinero de la gente El dinero de los pobres Hay que hacerlo En cosas importantes Y si querés mantenerlo Necesitaría Una transformación Completa Básicamente Empezar desde cero Sacar a todos Los que hay Y dejar a la gente Más capacitada Que alguno Que otro debe haber ¿Qué piensan ustedes? Mi nombre es Nacho Bertero Y yo los espero En el próximo video No olviden suscribirse Y activar la campanita También les dejo abajo El nuevo canal de Tele Y activar la campanita Y activar la campanita Gracias.